Música Mi nombre es Melissa, mi hija se llama Isabela y ella tiene 15 años. Nosotros vivimos en Ovido, Florida. En la casa estamos yo, mi esposo y Isabela, mi hija. Isabela empezó a tener convulsiones aproximadamente a los tres meses de nacida. Isabela fue diagnosticada con LGS cuando cumplió los dos años. Isabela es una niña muy feliz. Todas las destrezas que ella había logrado los primeros años, poco a poco su habilidad de caminar se fue. LGS es una enfermedad devastadora porque te roba de la niña que uno tiene. En el peor de los casos, Isabela ha tenido entre 6 a 8 convulsiones en un solo día. Isabela se le hizo la cirugía para evitar las convulsiones y sí ayudó en algo, pero no lo suficiente, no como lo que estábamos esperando. Isabela ha estado en aproximadamente de 12 a 15 medicinas. Y es difícil emocionalmente, físicamente, primero porque algunos de los side effects de esas medicinas son horribles. Todas las medicinas para las convulsiones que hemos tratado sí le dieron periodos bien pequeños, yo diría de una semana a dos semanas. Y tan pronto pensábamos que a lo mejor esta era la medicina que nos iba a dar ese tiempo, inmediatamente las convulsiones empezaban de nuevo y estábamos de nuevo empezando todo de cero. Pero mientras tanto, tienes una niña que está durmiendo 20 horas al día y casi no te come. Y que a este punto, aunque a ella se le reducieran las convulsiones de 7 a 1, ya eso sería un éxito. Cuando el neurólogo de Isabela me empezó a hablar del Fintepla, él también me dijo que había que ir a un cardiólogo cada seis meses, pues yo pensé que no, todavía. Yo al principio no estaba segura pensando que estábamos añadiendo un proceso más complejo a lo que ya estamos haciendo con Isabela. Yo inicialmente no lo acepté porque hemos hecho diferentes medicinas y ninguna nos da los resultados. Él me había dicho que había visto resultados prometedores con otros niños y terminó siendo la mejor decisión que hemos hecho en muchísimos años. Cuando por fin decidimos tratar la medicina de Fintepla, yo estaba bastante desesperada. Y en ese momento mi esposo me dijo, ok, vamos a tratar la medicina nueva, vamos a tratar lo próximo porque nada está funcionando. Antes de que empezáramos Fintepla, Isabela estaba teniendo convulsiones diariamente. Con menos convulsiones, yo sí noté que ella estaba más alerta. Tomó aproximadamente seis meses hasta que yo noté que la frecuencia bajó un poco y la intensidad de las convulsiones bajó un poco. El ecocardiograma es bien importante porque nos deja saber de alguna irregularidad del sistema cardíaco y nos deja saber de algún problema antes de que se presente. Vamos cada seis meses y el proceso es bien fácil. El ecocardiograma como tal toma aproximadamente 10 minutos y él nos da los resultados. Desde que Isabela empezó la medicina de Fintepla, el programa de Onward nos ha estado llamando para asegurarse de que todo estaba bien. Me preguntaron si teníamos alguna pregunta. Una Cure Coordinator de Onward me llama aproximadamente una vez al mes para asegurarse de que la medicina llegue el día que la necesitamos. Siempre me dejan saber que ellos están ahí. Nosotros estamos disfrutando de la vida con menos convulsiones. Podemos ir al restaurante, la puedo dejar en la escuela sin tenerme que preocupar de que ella va a estar dormida todo el día. Podemos hacer cosas que se sienten como una familia normal. Nosotros estamos disfrutando la vida con menos convulsiones. Indicación Fintepla es un medicamento con receta utilizado para tratar las convulsiones asociadas al síndrome de Dravet y al síndrome de Lennox-Gastol en pacientes de dos años o más. Se desconoce si Fintepla es seguro y eficaz en niños menores de dos años. Información importante de seguridad Fintepla puede causar efectos secundarios graves como Su proveedor de atención médica le hará una prueba llamada ecocardiograma para evaluar su corazón y la presión arterial alta en las arterias de los pulmones antes de empezar a tomar Fintepla. De nuevo cada seis meses durante el tratamiento y una vez de tres a seis meses después de tomar la última dosis de Fintepla. Llame a su proveedor de atención médica inmediato si desarrolla alguno de estos signos y síntomas de problemas cardíacos o pulmonares durante el tratamiento con Fintepla. Dificultad para respirar Dificultad para respirar Dificultad para respirar Cansancio o debilidad, especialmente con aumento de la actividad Mareos o desmayos Tobillos o pies hinchados Dolor torácico Sensaciones de latidos cardíacos rápidos y agitados, palpitaciones Pulso irregular Color azulado de los labios y la piel, cianosis Debido al riesgo de problemas de válvula cardíaca, cardiopatía valvular y presión arterial alta en las arterias pulmonares, hipertensión arterial pulmonar, Fintepla solo está disponible mediante un programa restringido llamado Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos, REMS. Antes de que usted o su hijo reciban Fintepla, su proveedor de atención médica o farmacéutico se asegurará de que entienda cómo tomar Fintepla de forma segura. Si tiene alguna pregunta sobre Fintepla, consulte a su proveedor de atención médica. Visite www.finteplarems.com o llame al 1-877-964-3649. Disminución del apetito y pérdida de peso La disminución del apetito y la pérdida de peso son efectos secundarios graves y frecuentes de Fintepla en personas con síndrome de Dravet, S.D. o síndrome de Lennox-Gastaut, S.L.G. Su peso debe ser controlado regularmente durante su tratamiento con Fintepla. Su proveedor de atención médica puede necesitar hacer cambios en su dosis de Fintepla si su peso disminuye. En algunos casos, es posible que Fintepla deba interrumpirse. Somnolencia, sedación y falta de energía, letargo. Estos son efectos secundarios graves y frecuentes de Fintepla en personas con síndrome de Dravet, S.D. o síndrome de Lennox-Gastaut, S.L.G. Tomar Fintepla con depresores del sistema nervioso central, S.N.C., incluido el alcohol, puede aumentar la somnolencia. No conduzca, opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta Fintepla. Al igual que todos los demás fármacos antiepilépticos, Fintepla puede causar pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de uno de cada 500. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas, especialmente si es nuevo, peor o le preocupa. Pensamientos sobre el suicidio o la muerte Problemas para dormir, insomnio Intentos de suicidio Irritabilidad nueva o peor Depresión nueva o peor Actuar agresivo, estar enojado o violento Ansiedad nueva o peor Actuar sobre impulsos peligrosos Sentirse agitado o inquieto Un aumento extremo de la actividad y de la conversación Manía Ataques de pánico Otros cambios inusuales en la conducta o en el estado de ánimo ¿Cómo puedo vigilar los primeros síntomas de pensamientos y acciones suicidas? Preste atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en su estado de ánimo, comportamiento, pensamientos o sentimientos Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención médica según lo programado Los pensamientos o las acciones suicidas pueden deberse a otras cosas distintas de los medicamentos Si tiene pensamientos o acciones suicidas, su proveedor de atención médica puede comprobar otras causas No deje de tomar Fintepla sin hablar primero con su proveedor de atención médica Dejar de tomar un medicamento para convulsiones como Fintepla puede provocar de repente que tenga convulsiones con mayor frecuencia o convulsiones que no interrumpan No deje de tomar Fintepla No deje de tomar Fintepla Llame a su proveedor de atención médica entre visitas según sea necesario, especialmente si le preocupan los síntomas No tome Fintepla en los siguientes casos Es alérgico a la fenfluramina o a cualquiera de los ingredientes de Fintepla Consulte a continuación una lista completa de los ingredientes de Fintepla ¿Está tomando o ha dejado de tomar medicamentos llamados inhibidores de la monoaminooxidasa, IMAO, en los últimos 14 días? Esto puede causar un problema grave o potencialmente mortal llamado síndrome de serotonina Si no está seguro de si está tomando uno de estos medicamentos, comuníquese con su proveedor de atención médica Antes de tomar Fintepla, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidos si Tiene problemas cardíacos Tiene o ha tenido pérdida de peso Tiene o ha tenido depresión, problemas de humor o pensamientos o comportamiento suicida Tiene problemas renales Tiene problemas hepáticos Tiene problemas hepáticos Está embarazada o planea quedar embarazada Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada mientras toma Fintepla Si queda embarazada mientras toma Fintepla, hable con su proveedor de atención médica sobre el registro del Registro Norteamericano de Mujeres Embarazadas que Usan Fármacos Antiepilépticos North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry Puede inscribirse en este registro si llama al 1-888-233-2334 O visite www.aedpregnancyregistry.org El objetivo de este registro es recopilar información sobre la seguridad de los fármacos antiepilépticos durante el embarazo Está en periodo de lactancia o planea dar el pecho Se desconoce si Fintepla pasa a la leche materna Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma Fintepla Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas Conozca los medicamentos que toma Conserve una lista de ellos para mostrar a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo ¿Cómo debo tomar Fintepla? Lea las instrucciones de uso para obtener información sobre la manera correcta de utilizar Fintepla Tome Fintepla exactamente como le indique su proveedor de atención médica Su proveedor de atención médica le dirá cuánto Fintepla debe tomar y cuándo tomarlo Fintepla se puede tomar con o sin alimentos Mida su dosis de Fintepla con la jeringa de administración que le proporciona la farmacia No utilice cucharas ni cucharitas de uso doméstico Fintepla se puede administrar a través de tubos gástricos y nasogástricos ¿Qué debo evitar mientras tomo Fintepla? No conduzca, opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta Fintepla Fintepla puede provocarle somnolencia ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Fintepla? Fintepla puede causar eventos adversos graves como Consulte, Fintepla puede causar eventos secundarios graves, más arriba Síndrome de serotonina El síndrome de serotonina es un problema potencialmente mortal que puede ocurrir en personas que toman Fintepla Especialmente si Fintepla se toma con ciertos otros medicamentos como Medicamentos antidepresivos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina Selective Serotonin Reuptake Inhibitors SSRI Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors SNRI Antidepresivos tricíclicos ATC E IMAO Triptofano Litio Antipsicóticos Hierba de San Juan Dextrometorfano Tramadol Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas del síndrome de serotonina Cambios en el estado mental como ver cosas que no existen, alucinaciones, agitación o coma Cambios en la presión arterial Músculos estrechos Ritmo cardíaco acelerado Náuseas, vómitos, diarrea Temperatura corporal alta Dificultad para caminar Presión arterial alta Hipertensión La hipertensión es un efecto secundario grave y frecuente. Fintepla puede hacer que su presión arterial aumente incluso si nunca ha tenido presión arterial alta antes. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial mientras esté tomando Fintepla. Aumento de la presión en los ojos Los síntomas del glaucoma pueden incluir Ojos rojos Ojos rojos Ver halos o colores brillantes alrededor de las luces Náuseas o vómitos Disminución de la visión Dolor o molestias oculares Visión borrosa Si tiene alguno de estos síntomas, llame a su proveedor de atención médica de inmediato. Los efectos secundarios más frecuentes de Fintepla cuando se usa para tratar el síndrome de Dravet, SD, son Disminución del apetito Diarrea Energía baja Infección respiratoria Pérdida de peso Fiebre Estreñimiento Ecocardiograma anómalo Somnolencia Problemas de movimiento, equilibrio y marcha Aumento de la salivación Aumento de la presión arterial Vómitos Caídas Convulsiones que no se detienen Debilidad Los efectos secundarios más frecuentes de Fintepla cuando se usa para tratar el síndrome de Lennox-Gastaut, SLG, son Diarrea Cansancio Vómitos Somnolencia Disminución del apetito Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Fintepla. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar Efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. Mantenga Fintepla y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información general sobre el uso seguro y eficaz de Fintepla A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en una guía del medicamento. No utilice Fintepla para una afección para la que no se haya recetado. No administre Fintepla a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede perjudicarlas. ¿Cuáles son los ingredientes de Fintepla? Ingrediente activo Clorhidrato de fenfluramina Ingredientes no activos Sabor cereza Fintepla No contiene ningún ingrediente elaborado con cereales que contengan gluten, trigo, cebada o centeno. Y no contiene más del 0.1% de carbohidratos que procede del aroma a cereza. Consulte la información de prescripción completa, incluida la guía del medicamento, para obtener información importante de seguridad adicional sobre Fintepla en Fintepla.com